¿Alguna vez te has detenido a pensar que el simple acto de guardar dinero en ciertos lugares de tu casa podría estar atrayendo pobreza a tu vida? Lo que parece una decisión sin importancia, podría estar creando un ciclo de escasez que no te deja avanzar económicamente. Según las enseñanzas budistas, existen ciertos lugares específicos que drenan la energía positiva del dinero, bloqueando la prosperidad y saboteando tus posibilidades de éxito financiero. Las antiguas enseñanzas budistas nos advierten que el lugar donde guardas tu dinero no es sólo una cuestión de comodidad o seguridad, sino una decisión que puede afectar directamente tu bienestar económico. Hoy voy a revelarte esos errores ocultos que muchas personas cometen al almacenar dinero en sus hogares y cómo estos errores están atrayendo energías negativas que podrían estar frenando tu crecimiento financiero sin que te des cuenta. Este video no sólo es un simple consejo financiero, es una advertencia urgente. Si continúas cometiendo estos errores, podrías estar saboteando tu futuro financiero sin siquiera darte cuenta. Pero no te preocupes, porque aún tienes tiempo para cambiar las cosas. Lo que estás a punto de aprender podría transformar por completo tu relación con el dinero y con la prosperidad. ¿Te imaginas lo diferente que podría ser tu vida si la energía de tu hogar estuviera alineada con la abundancia, en lugar de con la escasez? Las enseñanzas que compartiré contigo hoy están diseñadas para corregir esos errores. Y con un poco de conciencia, podrías abrir la puerta a un futuro lleno de oportunidades y crecimiento financiero. Así que quédate hasta el final, porque te mostraré los siete lugares más comunes donde guardamos dinero que atraen pobreza y cómo evitarlos puede liberar la energía financiera estancada en tu vida. Este podría ser el punto de inflexión que estabas esperando para que la prosperidad fluya hacia ti de una vez por todas. Recuerda, cada pequeño cambio en tu entorno puede tener un impacto enorme en tu vida económica. Y antes de continuar, si estás listo para atraer la prosperidad a tu vida, deja un comentario abajo con una afirmación positiva. Atraigo abundancia y prosperidad a mi vida y a mi hogar. Vamos a manifestar juntos un futuro lleno de oportunidades. Comencemos este viaje hacia la abundancia y la transformación financiera. 1. Bajo el colchón. Guardar dinero bajo el colchón es una práctica común que ha existido durante generaciones. La idea de tener dinero físicamente cerca mientras se duerme puede proporcionar una sensación de seguridad. Pero según las enseñanzas budistas y otros principios espirituales, esta elección puede ser perjudicial para tu bienestar financiero. El colchón, que es el lugar donde se busca descanso y renovación, es un espacio íntimo y personal en el que pasamos alrededor de un tercio de nuestras vidas. Energéticamente, está vinculado con la paz, la relajación y el alivio del estrés. Cuando guardas dinero bajo el colchón, creas un choque energético entre el descanso y la preocupación por la seguridad financiera. El dinero, asociado a la tensión y el esfuerzo de ganarlo, está en constante fricción con el ambiente relajante que debería representar el colchón. Esta mezcla de energías contradictorias puede afectar no solo tu descanso, sino también tu relación con el dinero, generando una sensación de angustia e incertidumbre. En lugar de liberar preocupaciones mientras duermes, el dinero bajo el colchón puede hacer que te preocupes subconscientemente por tu estabilidad financiera. Otro aspecto a considerar es la energía de la acumulación y el estancamiento. El dinero bajo el colchón queda físicamente comprimido y encerrado, lo que simboliza una energía estancada. En lugar de fluir y moverse libremente, el dinero se queda atrapado en un lugar donde no puede generar más prosperidad. Esto se traduce en una sensación de que tus finanzas están estancadas o bloqueadas. Incluso si tienes una cantidad considerable de dinero bajo el colchón, podrías sentir que no está creciendo o que no está disponible cuando realmente lo necesitas. Además, la práctica de guardar dinero bajo el colchón suele estar relacionada con la desconfianza en los sistemas financieros o en las personas a tu alrededor. Esta desconfianza genera una energía de miedo que impregna tu vida financiera. En lugar de confiar en el flujo natural de la abundancia, el miedo a perder el dinero se convierte en el enfoque principal, lo que refuerza la mentalidad de escasez. Este ciclo de miedo puede ser difícil de romper, ya que refuerza la creencia de que el dinero es escaso y que debes protegerlo a toda costa. El colchón es un espacio de descanso tanto físico como espiritual. Cuando el dinero se guarda allí, interfiere con el proceso de rejuvenecimiento durante el sueño. Este lugar destinado a la curación y la paz se convierte en un espacio de tensión y preocupación. La falta de un descanso adecuado puede afectar tus decisiones financieras, ya que el estrés y la fatiga te impiden tomar decisiones claras y estratégicas sobre tu dinero. El almacenamiento bajo el colchón afecta directamente la calidad de tu sueño y, por ende, tu capacidad para atraer prosperidad en tu vida diaria. 2. La cocina. La cocina es considerada el corazón del hogar, un lugar donde la energía de la vida se transforma a través de la preparación de alimentos. Sin embargo, según las enseñanzas budistas, guardar dinero en la cocina puede tener efectos negativos en tu flujo de prosperidad. La cocina es un espacio de transformación, donde los elementos cambian constantemente de estado. Los alimentos crudos se cocinan, los líquidos hierven y los ingredientes se mezclan para crear algo nuevo. Este ciclo continuo de transformación puede interferir con la estabilidad que se necesita para mantener una base financiera sólida. Cuando guardas dinero en la cocina, especialmente en armarios o despensas, estás introduciendo tus finanzas en un espacio de constante movimiento y cambio. Este simbolismo puede trasladarse a tu vida financiera, causando que el dinero entre y salga de tu vida sin estabilidad. Puedes encontrarte en situaciones en las que, por más dinero que ganes, parece desaparecer rápidamente o no permanecer lo suficiente como para construir una base sólida. La energía inestable de la cocina, especialmente cuando el dinero se guarda en lugares ocultos o cerrados, puede contribuir a una sensación de falta de control sobre tus finanzas. Además, la cocina está asociada con el consumo. Es el lugar donde se prepara la comida que luego será consumida, y este acto repetido puede trasladarse simbólicamente a tus finanzas. Al guardar dinero en la cocina, estás asociando tus recursos financieros con el acto de ser consumidos o utilizados rápidamente. Este flujo constante de consumo puede crear la impresión de que el dinero nunca es suficiente, sin importar cuánto ganes. En lugar de acumularse o multiplicarse, el dinero parece evaporarse tan rápido como llega. Otra consideración importante es el calor y la humedad que normalmente se encuentran en una cocina. El calor simboliza impulsividad y gasto excesivo, mientras que la humedad puede representar confusión y emociones turbias en relación con el dinero. Estas condiciones afectan no sólo el estado físico del dinero, sino también la energía que lo rodea. Las decisiones financieras impulsivas o emocionales pueden estar relacionadas con la energía desbalanceada que se genera al guardar dinero en la cocina. Es probable que te encuentres tomando decisiones financieras con las emociones precipitadas, guiadas más por las emociones que por la lógica y la planificación. En muchas culturas, la cocina está vinculada con la nutrición y el sustento, pero no necesariamente con la acumulación de riqueza. La energía que fluye en este espacio está destinada a alimentar y mantener a la familia, no a multiplicar los recursos financieros. Guardar dinero en la cocina puede simbolizar que tus recursos están constantemente destinados a ser consumidos, dejando poco espacio para el ahorro o la inversión a largo plazo. El dinero guardado aquí puede estar destinado a satisfacer necesidades inmediatas, pero no a generar una sensación de abundancia y crecimiento sostenido. 3. El baño. El baño es un lugar asociado con la limpieza y la eliminación, donde nos deshacemos de toxinas físicas y energéticas. Según las enseñanzas budistas, almacenar dinero en el baño puede tener graves repercusiones para tu estabilidad financiera. Este es un espacio donde todo lo que ya no necesitamos se elimina, lo que incluye no solo desechos físicos, sino también energías no deseadas. Colocar dinero en un ambiente con este tipo de energía puede llevar a que tus finanzas sigan el mismo camino, eliminándose y fluyendo fuera de tu vida. El agua es uno de los elementos más predominantes en el baño y está asociada con el movimiento y el flujo constante. Si bien el agua es esencial para la vida, también puede representar la inestabilidad cuando se trata de finanzas. El agua en constante movimiento puede simbolizar que el dinero se lava o se escapa rápidamente de tus manos. Puedes tener la sensación de que, sin importar cuánto dinero ganes, siempre se va antes de que puedas usarlo o invertirlo de manera significativa. El agua puede drenar no solo tu prosperidad financiera, sino también tu energía y tu capacidad para atraer abundancia. Además, el baño es un espacio íntimo y privado, a menudo cerrado y apartado del resto de la casa. Esto crea una atmósfera de aislamiento, lo que puede trasladarse a tus finanzas si decides guardar dinero allí. El aislamiento financiero puede manifestarse como una sensación de que no tienes acceso fácil a tus propios recursos, o que el dinero está lejos o fuera de tu control. Incluso si tienes ahorros o inversiones, puedes sentir que no puedes acceder a ellos cuando más los necesitas. El baño también está asociado con la eliminación de residuos, lo que refuerza el simbolismo de pérdida financiera. Guardar dinero en un lugar donde las cosas se eliminan constantemente puede tener un impacto subconsciente en cómo manejas tus finanzas. Podrías encontrar que tus recursos se desvanecen o que surgen gastos imprevistos que te impiden acumular riqueza. El ciclo continuo de eliminar y liberar en el baño crea una energía de inestabilidad, lo que puede reflejarse en tus finanzas personales. El baño no es un lugar de vibraciones altas o positivas. Aunque es necesario para la limpieza física, su función energética es eliminar y purificar, no acumular o multiplicar. El dinero almacenado en el baño absorbe estas vibraciones de purificación, lo que puede traducirse en la pérdida constante de oportunidades financieras o en la sensación de que siempre tienes que empezar de nuevo en tus metas económicas. El baño, al ser un lugar de purga, no es propicio para almacenar algo tan valioso como el dinero, ya que su energía fluida e inestable puede hacer que las finanzas sean difíciles de retener o acumular. 4. Cerca de dispositivos electrónicos. En la vida moderna, es común tener dinero u objetos de valor cerca de dispositivos electrónicos, como teléfonos, televisores o computadoras. Sin embargo, según las enseñanzas budistas y principios energéticos, almacenar dinero cerca de estos dispositivos puede interferir con su flujo energético y tener efectos adversos en tus finanzas. Los dispositivos electrónicos emiten ondas electromagnéticas que, aunque invisibles, generan un campo de energía que puede ser caótico y perturbador. Los dispositivos electrónicos son sinónimo de velocidad, consumo y distracción. Están diseñados para procesar información rápidamente y, a menudo, están asociados con el entretenimiento o el trabajo. Colocar dinero cerca de estas fuentes de energía inestable puede influir en cómo se manifiesta en tu vida. Es posible que te encuentres tomando decisiones financieras apresuradas o impulsivas, ya que el campo energético de los dispositivos electrónicos fomenta la velocidad y la acción inmediata, en lugar de la reflexión y la planificación a largo plazo. Otro aspecto importante es el simbolismo que representan los dispositivos electrónicos en nuestras vidas. A menudo, están asociados con el consumo constante, la necesidad de estar conectados y la estimulación continua. Esta energía de distracción puede infiltrarse en tus finanzas si decides almacenar dinero cerca de ellos. En lugar de mantener una relación consciente y reflexiva con tu dinero, podrías sentir que siempre necesitas más o que nunca es suficiente, lo que fomenta una mentalidad de escasez y urgencia. El dinero, influenciado por esta energía, puede parecer menos estable y más difícil de gestionar de manera efectiva. Además, los dispositivos electrónicos son una fuente de estrés en la vida moderna. El constante flujo de información y la necesidad de estar siempre conectados pueden aumentar los niveles de ansiedad y preocupación. Si tu dinero está almacenado cerca de estos dispositivos, puede absorber esta energía de estrés y preocupación. Como resultado, podrías sentir una mayor presión financiera, como si el dinero siempre fuera insuficiente o estuvieras constantemente lidiando con problemas financieros. La energía caótica y ansiosa de los dispositivos electrónicos puede hacer que te sientas fuera de control con respecto a tus finanzas. Los dispositivos electrónicos son una fuente de gasto constante. Ya sea que estemos actualizando nuestros teléfonos, comprando nuevos dispositivos o pagando servicios de suscripción, estos aparatos fomentan el consumo incesante. Almacenar dinero cerca de ellos puede simbolizar que tus finanzas también están sujetas a este ciclo de gasto continuo. Podrías encontrar que el dinero se va tan rápido como llega sin tener la oportunidad de ahorrar o invertir de manera significativa. Los dispositivos electrónicos representan una energía inestable y cambiante que puede ser perjudicial para la acumulación de riqueza. 5. El techo El techo, aunque muchas veces olvidado, juega un papel importante en la energía general de una casa. Representa la protección y el amparo, un espacio elevado que nos cubre y nos separa del mundo exterior. Sin embargo, almacenar dinero cerca del techo, en espacios elevados o de difícil acceso, puede tener consecuencias negativas según las enseñanzas budistas y los principios de flujo energético. El techo está simbólicamente asociado con lo que está fuera de alcance o por encima, lo que puede trasladarse a tus finanzas de una manera poco favorable. Guardar dinero en espacios elevados o cerca del techo puede simbolizar que tu prosperidad está fuera de tu control o de tu alcance. Esta ubicación distante sugiere que el dinero no está disponible para ti cuando lo necesitas, creando una sensación de que la riqueza es inalcanzable o está siempre fuera de tu control. Este simbolismo puede manifestarse en tu vida financiera como una falta de acceso a tus recursos o una sensación constante de que no puedes alcanzar tus metas económicas. Además, el techo suele ser un espacio oscuro, lleno de cosas que no usamos regularmente o que hemos olvidado. Estos lugares tienden a acumular polvo y a quedarse en el olvido. Guardar dinero en un espacio así puede hacer que tus finanzas también se vuelvan polvorientas y olvidadas. Puedes experimentar dificultades para acceder a tus ahorros o inversiones o sentir que tu dinero no está disponible cuando más lo necesitas. Esta energía de olvido y distancia puede hacer que el dinero se sienta inaccesible o fuera de tu control. El techo también simboliza lo elevado y lo que está por encima de nosotros, lo que puede representar una jerarquía en la que el dinero está por encima de ti en lugar de estar bajo tu control. En lugar de sentir que tienes el poder de manejar tus finanzas, puedes sentir que el dinero tiene poder sobre ti. Esto puede crear una dinámica de dependencia o sumisión en la que te sientes incapaz de tomar decisiones financieras claras o de tener el control sobre tu propio dinero. El techo es un lugar de acumulación. Todo lo que no se utiliza o no se necesita se almacena allí, lo que crea una energía de estancamiento. El dinero almacenado cerca del techo puede absorber esta energía, lo que puede dificultar su flujo y crecimiento. En lugar de estar en circulación y disponible para nuevas oportunidades, el dinero queda atrapado en un ciclo de estancamiento y olvido. Esta energía estancada puede reflejarse en tus finanzas, creando obstáculos o bloqueos que dificultan el acceso a la prosperidad. 6. El garaje. El garaje es un espacio de transición en el hogar, un lugar donde los vehículos y otros objetos entran y salen constantemente. Según las enseñanzas budistas y otros principios de energía, guardar dinero en el garaje puede tener efectos perjudiciales en tu prosperidad. El garaje está asociado con el movimiento constante, lo que puede crear una energía inestable y cambiante que no es propicia para la acumulación de riqueza. En lugar de representar estabilidad, el garaje simboliza el flujo, lo temporal y lo que está en tránsito. Cuando guardas dinero en el garaje, estás exponiendo tus finanzas a esta energía de constante movimiento. Esto puede manifestarse como dificultades para mantener el dinero en tu vida, como si se escapara tan rápido como llega. La sensación de inestabilidad financiera puede ser una constante, ya que el garaje no es un lugar diseñado para almacenar objetos de valor a largo plazo. En lugar de acumular riqueza, puedes sentir que siempre estás en movimiento, persiguiendo el dinero pero nunca logrando retenerlo. Además, el garaje a menudo se utiliza para almacenar objetos que ya no son necesarios o que están esperando ser eliminados. Este ambiente de almacenamiento temporal puede influir en la energía del dinero, haciéndolo parecer menos importante o relegado a un segundo plano. Guardar dinero en un espacio que no recibe atención regular puede simbolizar la falta de prioridad que le das a tus finanzas. Esto puede reflejarse en la forma en que manejas tu dinero, con una falta de enfoque o de intención en la gestión de tus recursos. El garaje también está asociado con los vehículos y el transporte, que representan el movimiento y el cambio. Guardar dinero en un lugar vinculado con la movilidad puede simbolizar que tus finanzas están en constante flujo, pero no necesariamente en una dirección positiva. Puedes encontrar que, aunque trabajas arduamente para ganar dinero, siempre parece estar en movimiento y nunca realmente acumulándose. Esta energía de tránsito puede dificultar la estabilidad financiera, ya que el dinero parece estar siempre entrando y saliendo de tu vida. El garaje es un espacio secundario dentro del hogar, un lugar que a menudo se pasa por alto o se descuida en comparación con otras áreas más centrales. Guardar dinero en un espacio así puede reflejar una falta de atención y cuidado hacia tus finanzas. El dinero, al igual que el garaje, puede volverse algo que no está en el centro de tu vida, lo que puede llevar a una gestión descuidada o a oportunidades perdidas. El garaje, con su energía de transición y movimiento, no es un lugar propicio para almacenar algo tan importante como el dinero. 7. El cajón del escritorio El escritorio es un lugar de trabajo, planificación y actividad mental. A menudo, las personas guardan dinero en los cajones de sus escritorios pensando que es un lugar seguro y accesible. Sin embargo, según las enseñanzas budistas, este es un espacio que puede afectar negativamente la energía de tu dinero. El escritorio está asociado con la productividad, pero también con el estrés, las responsabilidades y las decisiones difíciles. Almacenar dinero en este espacio puede cargarlo con una energía de preocupación y ansiedad. El cajón del escritorio suele ser un lugar donde se acumulan papeles, documentos importantes y tareas pendientes. Esta acumulación de responsabilidades puede transferirse al dinero que se guarda allí, haciendo que sientas una carga adicional sobre tus finanzas. En lugar de fluir libremente y generar abundancia, el dinero puede parecer una fuente de estrés constante. La energía de las tareas incompletas y las decisiones pendientes puede influir en cómo manejas tu dinero, haciéndote sentir abrumado por las finanzas en lugar de en control. Además, el escritorio es un lugar de planificación, pero también de rigidez. Las decisiones que tomamos en el escritorio suelen estar cargadas de seriedad y urgencia. Guardar dinero en un entorno tan estricto puede hacer que tus finanzas se sientan igual de rígidas y limitadas. En lugar de permitir que el dinero fluya y crezca, podrías sentir que siempre estás tomando decisiones desde un lugar de escasez o presión. La energía de urgencia y resolución de problemas puede hacer que tu relación con el dinero se convierta en una serie de crisis por resolver en lugar de una oportunidad para prosperar. El escritorio también es un espacio de concentración, lo que puede hacer que el dinero guardado allí se asocie con la tensión mental. La constante necesidad de enfoque y atención puede transferirse al dinero, haciendo que sientas que nunca puedes relajarte con respecto a tus finanzas. La energía de sobrecarga mental puede afectar tu capacidad para tomar decisiones claras y estratégicas sobre el uso del dinero, lo que puede generar confusión y desorganización en tus finanzas personales. El cajón del escritorio es un espacio cerrado y oculto, lo que puede simbolizar una falta de transparencia o claridad en tu relación con el dinero. Guardar dinero en un lugar donde no es visible ni accesible fácilmente puede hacer que pierdas de vista tus metas financieras o que no estés completamente consciente de cómo estás manejando tus recursos. La falta de claridad y la energía de desorden que a menudo se encuentran en un cajón del escritorio pueden reflejarse en la forma en que gestionas tu dinero, creando una sensación de caos y falta de control sobre tus finanzas. Consejos para almacenar dinero Correctamente. Ahora que conoces los lugares donde no deberías guardar tu dinero, es importante saber dónde y cómo almacenarlo de manera adecuada para atraer prosperidad. Según las enseñanzas budistas, el dinero debe almacenarse en lugares que representen estabilidad, seguridad y energía positiva. Un buen lugar sería en una caja fuerte o una caja de materiales naturales como madera o cerámica, ya que estos materiales absorben y neutralizan las energías negativas. Además, guardar tu dinero en un lugar tranquilo y organizado como un armario en tu dormitorio promueve una sensación de paz y seguridad. También se recomienda colocar símbolos de prosperidad cerca del dinero como cristales de cuarzo o plantas saludables para amplificar su energía positiva. Al aplicar estos simples cambios, puedes alinear mejor la energía de tu hogar con la abundancia financiera y desbloquear el flujo de riqueza en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!